Ahora te voy a pegar un tiro ¡Ay! ¡Hey, K-Rock Bebes! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal personal El día de hoy les traigo un video demasiado random Porque no vamos a hablar ni de muñecas, ni de belleza, ni vamos a jugar Sims Ni nada de esas cosas divertidas que hacemos Si no, vamos a hablar de una persona que me pareció muy fascinante Y que de hecho encontré por casualidad Y es que la historia de este video comienza de una manera demasiado random Y es que yo ahorita, como todo el resto del mundo, me estoy obsesionando con TikTok Que de hecho, vayan y síganme, creo que ya me considero TikToker Entonces, digo, aunque estoy bastante más grande de la edad promedio de los TikTokers El punto es que me topé con un audio en los TikToks De una persona que era un audio que le decía como una chava a otra así de ¿Y a ti quién te operó? Dice como, ¿Quién te hizo la carita? No sé, se me hizo un audio como muy... Entonces la verdad me dio demasiada curiosidad saber de dónde salía ese video Y me metí así de que TikTikTikTikTik a YouTube Dije yo quiero buscar y puse literal en el buscador ¿Quién te operó? Y me topé con el video original que de hecho ahorita vamos a reaccionar a ese y a otros varios videos Pero esto me hizo entrar en un... Ya vamos a una espiral sin fondo de un personaje de bebés Les voy a presentar, el día de hoy voy a introducir a sus vidas The woman, the icon, the legend, Mirtha Legrand Mirtha Legrand es como una presentadora argentina Que yo la verdad no tengo mucho conocimiento de ella Porque yo obviamente no soy argentino Y ya dicho eso, quiero decir que ella es un personaje muy peculiar En el sentido de que es culera O sea, neta, no hay otra forma de ponerlo Como que por lo que entiendo tiene un programa donde invita a la gente y están como cenando Y de repente, madre, le suelta unas preguntas Que me quedo yo como... Ok, no puedo creer que acaba de preguntar eso Pero la verdad sí me pareció muy interesante Y antes de seguir en mi espiral investigando de Mirtha Legrand Dije no, esto lo tengo que hacer un video Entonces voy a ir descubriendo acerca de ella con ustedes Quiero que reaccionemos a ella pues Entonces aquí tengo mi computadora que de hecho está un poco sucia Pero no la van a ver ustedes Quiero de verdad hacer mucho, mucho, mucho hincapié Porque yo no estoy muy familiarizado con la televisión argentina Entonces de verdad quiero que sepan que estoy haciendo este video Simplemente por diversión Y en ningún momento quiero ofender como a los argentinos Ni a su televisión Y especialmente lo digo porque si hay alguien que definitivamente no puede juzgar Acerca de la televisión Somos los mexicanos que también tenemos nuestros programas que... Hiroshi-san, el gladiador del horóscopo y yo, a mí común Mmm... Dice las filosofas preguntas de Mirtha a la abogada Jot No sé quién sea esta abogada Pero... Usted me intriga, doctora Aquí en México tenemos un término que se llama señoras de polanco Que es como esta clásica señora Que se ve que tiene mucho dinero Y siempre todas son rubias o con rayos rubios Y que se hacen como bastante crepe del pelo Así señoras competudas No la voy a juzgar porque siento que yo voy a ser una de esas señoras Cuando sea viejita Sí ¿Y por qué tiene caballos? Me gustan los animales ¿Caballos de carreras o...? Eh... Sí, es... Sí, me gustan Me gustan Pero son de familia ¿Usted lo...? Sí, en realidad ¿Usted es rica? No Así de preguntas que voy a empezar a hacer en la primera cita Y luego casualmente vemos sobre ella un hashtag que dice corrupción Mirtha, ¿ya vio lo que hiciste ahí? You shady little bitch Es raro todo, es raro Yo lo desconfío de usted, doctora, por favor Yo no la he invitado acá para... Obviamente, obviamente, Mirtha, yo no voy así, yo voy... Claro, desde luego Sí, sí, sí O sea, eso es clásico cuando vas a soltar así de que le vas a tirar a alguien No te lo digo en mala onda Pero... ¿De dónde salió el dinero, cabrona? Oigan, que las joyas de Mirtha Legrán... Vaya... Elizabeth Taylor, ¿eh? Es raro todo, es extraño Canta, se ocupa de caballos ¿Y su familia qué hace? Es verdad que su mamá está presa en... En absolutamente nada En la prisa domiciliaria, es verdad ¡Uuuuuh! Mire, Mirtha, no tengo contacto No sé La osadía La osadía de invitar a alguien a cenar Para luego decirle ¿Es perdón que tu mamá está presa? Sí ¿Quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? Como quien me... La carita, ¿quién le hizo la carita? Pobre mujer, o sea, como que se queda incrédula de la pregunta ¿Quién lo operó? Y la otra, perdón Escuché bien Uuuuuh Este pobre tiene una cara de cago a quien me dio este catfight Tengo un amigo que es argentino Y le voy a pedir que por favor me explique un poco más Me ponga un poquito más en contexto Ah, que voy a estar horas hablando Ella es como la más conservadora, pero vida Guinness Records Mundial La mujer con más años Conduciendo el mismo programa del mundo, de todo el mundo ¿Qué perra? Es terrible, es genial Es la royalty Tiene 93 años ¿What? ¿Tiene 93 años? Tiene una gemela Ella le dicen la chiqui legrán Y a su gemela le dicen la goldie legrán Es un gran hombre goldie legrán Es un gran nombre Como nunca les he dicho mi nombre drag Lip Sync Lohan Pero también Goldie Legrán Bitch Es un gran nombre drag Que me quede pensando en lo que dijo mi amigo De que ser celebrity en Argentina es Ir a comer con Mirta Legrán Quiero ir ¿Puedo ser una celebrity en Argentina? Bueno, no sé ¿Quién sabe qué preguntas me haría? No sé, para empezar me diría Che, ¿por qué tenés pestañitas de travesti? Pero vea Al parecer hay varios videos de Mirta comentando Acerca de las cirugías Porque tenemos este A la abogada hot Mirta revela la verdad sus cirugías La increíble reacción de Charlotte Caniglia Cuando Mirta Legrán le preguntó por las cirugías A ver, vamos a ver este ¿Quieres mostrar tu ropa? Bueno, vale Es mi ropita Y los zapatos son de Valentino Un look tranquilo Ah, me encantan esos zapatos ¿No? ¿Vos te operaste los pechos? ¿Cómo sueltas esa pregunta sin más? ¿Vos te operaste los pechos? Me operé los pechos, Mirta ¿No lo ves? Sí, lo veo Lo veo Esa fue una gran respuesta La verdad también Claro que me los operé Me encanta la gente que es así ¿Sabes? Como que hace cosas y las admite Y como que vive la vida de esa forma ¿Por qué te operas siendo tan joven? ¿Por qué? Porque ahora me... O sea... ¿Pero qué no te gustaba de vos? No es que no me gustaba Si no me gusta, o sea... Mirta, no me quieras hacer güey Tú también tienes bastantes arreglitos Que se notan Digo, está bien Se ve bien Y más para tener 91 años Oye Pero para ser alguien Que tiene sus arreglitos Es bastante, bastante Crítica de otras personas Que tienen arreglitos Un poquito hipócrita Mirta Si te soy honesto Me gusta O sea, a mí no me parece mal Que alguien se opere ¿Qué operaste? ¿Los pechos? Los pechos La carita La boca Todo me hice Todo Está muy intrigada Mirta Por las operaciones de los demás O sea Siento que Loki Mirta A la noche de ver estos videos Tipo botch Si me la imagino así De quiero saber ¿Qué se hizo? Quiero saber ¿Qué se operó? A ver, quiero ver esta Dice Tensión al aire Entre Ximena y Barón No pensamos en las demás Ah, ok Están hablando del aborto Ok, ya Sí, sí, sí No, pero Mirta Está emperradísima Esta es una cara De que haces Como de Ahorita que vayamos A corte De conversión Cabrona Te voy a soltar Hostioso Es una cuestión Generacional también No lo creo Sí Voy a Neta Voy a empezar A usar esa excusa Cada vez que quiera Como contestar Algo que no me parezca Es una cuestión Generacional Congreso Él está sexy ¿Quién es? Esas dos cosas Son hermanas Yo te respeto Vos respetame La cara La cara De Ximena Barón Está súper Triggered La pobre mujer A ver Al parecer Este video Es bastante famoso Por lo que me hice Mi amigo Se llama Carajo Mierda Es como que Se enreda Con los globos Me encanta Me encanta el estilo De Mirda Siempre está así Muy icopetuda Aciencia Por favor Con esta cámara No corte 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 Así Yo no Así No De perfil Allá No No me gusta No me gusta Me toquen el pelo Por favor No me gusta Si hasta en una hora Carlos Es una mujer grande No puede estar aquí Buscando Había perfil No había perfil Demasiado esfuerzo Hago Carajo Mierda Demasiado trabajo Hago Carajo Mierda Así debería decir yo Demasiado trabajo Hago aquí en YouTube Carajo Mierda Y por qué No tengo un millón De seguidores Como Little Ios Communicates Carajo Mierda Me arregla esto Por favor ¿Hay peinadora? Hay otra lucha Qué horror Girl Same O sea Aquí tampoco hay peinadora Del 94 Dice Mirtha Legrand Después de la muerte Después de su marido Ay ¿Se murió? Una producción De Daniel Tiner Es como la voz Del GPS Y da vuelta A la izquierda En Daniel Y Naire Siri ¿Eres tú? De esto no quiero La verdad no me quiero Burlar de esto Porque pues se murió Su esposo Y eso pues La verdad no es No está cool Top momentos Más tensos En el programa De Mirtha Legrand Parte 1 1 de 2 Ahora te voy a pegar un tiro Ay Qué horror Qué horror ¿Ves? Así No pero yo no soy así Pero yo soy así O esta Ay Qué horrible Me encanta Es la mejor respuesta Para cuando te apunten Una pistola a la cara Yo no soy así ¿De qué te acusó? ¿De qué te acusó? De nada En realidad no me acusó Me llamó muy tranquilo Diciendo que me iba a matar Que me cuide Que no se me iba a matar Tengo una comunicación Tengo una comunicación Con el señor Francisco Forza Padre de Sebastián Buenas tardes Señor Forza Mirtha Qué cabrona O sea Literal está Esta mujer Del flequito Diciendo como Me habló este vato Para decirme Que me iba a matar Y de repente Mirtha Se le dice La mejor idea Pues lo tenemos En la línea Cabrona Vamos a ver Si te dijo Que te iba a matar Pero ella omite Que le dije Porque no me dejas Ver a mi nieto No No Se cumplen 90 días De la muerte de mi hijo Y no me dejas Ver a mi nieto Y me encanta La cara de Mirtha Que ya sabe Que acaba de armar Un pedote Y ella como Ay ¿De qué te acusó? Mire señor Francisco Corte esta comunicación Porque si no Yo me levanto De esta mesa Y me voy Chao Cabrona Aparte le decía Como Orale Que le vas a contestar Tú Así como Amenteándolos A No 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 Se ve que Solange Está en los camerinos Gritando Pero mentando Mentando Madres ¿Eh? No Entiende lo que le digo Señora ¿Usted le ofreció Dinero a su hijo? Bueno Voy a cortar la Comunicación Porque está muy violenta Está muy mal Está muy mal Está muy enojada ¿Por qué se va gritando? Ay pobre mujer Hay que darle algo Que se calme Vamos a una pausa Señores Vamos a recomponer Ella es una pausa Ella es una pausa ¿Eh? Qué raro Está muy nerviosa ¿No? Sí Y la invitada En plan ¿Qué le digo? Mirta Porque aparte Siento que inspira miedo No es alguien O sea Si yo estuviera sentado En esa mesa Y me dijera Como ¿Tú por qué crees David Que se fue corriendo? Yo diría No sé Neta Yo siento que Mirta Es muy intimidante No me atrevería a decirle Porque eres una culera Cabrona Pues bebés Definitivamente Este es el mundo De Mirta Legrand Y nosotros solo vivimos En el Oigan pues nada Ya acabo de ver Demasiado Mirta Legrand Por hoy La verdad Ya fue un poco suficiente Pero nada Estoy muy intrigado Tengo opiniones Encontradas Al respecto de ella Como personaje Voy a hablar No quiero que solo sea No quiero que sea un video Simplemente de yo Hablando mal de alguien Así que Voy a también hablar De las cosas buenas Creo que a su favor Le doy que tiene Esta onda Como Que O sea Como que se ve Que es alguien Que está muy Muy comprometido Con su trabajo O sea En plan de Digo no La verdad es que 51 años de televisión No se dicen Con la mano En esta cintura Yo sé lo difícil Que puede ser Esta industria Y yo no tengo Un programa de televisión Entonces No solo tenerlo Y encima Tenerlo 51 años Y encima siendo mujer Y una mujer de esa época Ya por eso You're a boss Ya dicho eso Que es el lado bueno Y que la verdad Si respeto Está el otro lado Que no puedo evitar No sentirme un poco Incómodo Con como trata A sus invitados Que se ve que Básicamente O sea Ella puede decir Misa Pero se ve que Los usa O sea Se ve que ella Trae gente Para humillarla Públicamente Y yo no estoy Tan de acuerdo Con las implicaciones Morales de eso La verdad es que Y no quiero ser Muy millennial Generación de cristal O sea Por más que me dé Televisión entretenida La verdad Si no se me hace Que sea Que esté bien Y se me hace Ligeramente sociópata Perdonar Mirta Pero Y nada Y de hecho También quería hacer Este video Porque me he dado cuenta Que últimamente Estoy teniendo Como más público Argentino Y a mí me da Demasiado 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 gusto Porque pues Obviamente Digo En general A toda Latinoamérica Yo como Saben Que los mexicanos Queremos mucho A los colombianos Venezolanos Peruanos Y a todos Nuestros hermanos Latinoamericanos Sin embargo Me he dado cuenta Que últimamente He tenido mucho Público argentino Y me da mucho gusto Y en especial Porque una pequeña Anécdota Es que cuando yo era Chiquito Yo crecí O sea Como muy cercano A una familia argentina Que de hecho Les mando un saludo Entonces Si Tengo como Mucha cercanía Con su cultura A pesar de que yo no he caído Y por eso Como que me da Mucho gusto Verlos por acá Y que sean ahora Parte de esta familia Así que son Bienvenidos Como lo son todos De todas partes De Venezuela De París De Londres De Timbuktu De donde sea Que se quieran unir A esta familia Que es mi canal personal De México Para el mundo Y nada Muchísimas gracias Por ver Una vez más Este video En la parte de abajo Les voy a dejar Todos mis links A mi social media Por si me quieren seguir por ahí Les dejo mi TikTok Que es lo que inspiro Este video También les dejo Mi link de Paypal Por si quieren soltar De una propinita Y que yo les mando Un saludo En el siguiente video Y nada No se olviden también Seguir mi canal Con la parte de Los John Sluggers Y ahora sí Nada Nos vemos A la siguiente Chao Es una cuestión Generacional No se olviden de la próxima No se olviden de la próxima